Un pozo que está totalmente abandonado, que es las explicaciones que nos ha dado Ecopetrol con el pozo 158, cuando un pozo, el pozo 158 va a llegar al sellamiento y luego el sellamiento al abandono, o sea, cuando se considera que abandona es porque ya no hay presiones que puedan activar ese mismo pozo. Nos damos cuenta que el pozo que está ubicado, que es el pozo número 10 del Izama, que está ubicado en la vereda Campo 16, es un pozo que está abandonado. Entonces, si está abandonado no tiene por qué haber ninguna actividad o latente actividad, ganancia de presión en el pozo y vemos cómo al ladito donde está la placa del pozo hay una emanación y lo más natural es que hay una emanación, pero lo anormal es cómo se están tratando esos fluidos que están saliendo de allí, donde no le están haciendo el debido tratamiento y recolección de esos fluidos y una disposición final acorde. Eso es lo que está generando la contaminación y la disposición que tiene la comunidad frente a ese hecho. Entonces, ya la Secretaría organizó un equipo, estamos esperando hacer un informe para darlo a conocer a la autoridad ambiental como la CASI y el ANLA para que tomen los asuntos pertinentes.